También lo pueden marcar para darle una segunda oportunidad a nuestra protagonista de hoy que se llama Samantha, nombre desde luego con peso donde los haya, Olga Meléndez, gracias por estar con nosotros y Mar Silva, bienvenida una vez más a tu sección, porque en realidad la sección prácticamente es tuya. Yo quiero darle las gracias a esta casa por la oportunidad que nos da de ayudar a estos animales, para nosotros es muchísima ayuda y un gran regalo. Bueno, pues hoy tenemos una historia de nuevo peculiar, tenemos con nosotros a Samantha, que es juguetona como no se puede hacer una idea, eso sí tenemos que decirlo, que juguetona y cariñosa se van a cansar ustedes, tanto de jugar como de recibir besos, porque es lo que lleva haciendo aquí desde que ha llegado, Olga, cuéntanos. Pues bueno, debo decir que solo llevo dos días con ella, conozco muy poquito de su historia, lo poco que conozco es que llega de Villafranca, ella estuvo allí un tiempo en un cortijo, y bueno, un cortijo grande, con olivares, y esta perrita estaba viviendo en un molino con los trabajadores de la recogida de la aceituna. Bueno, pues la señora del cortijo, pues se conoce que le molestaba allí, en ese tiempo que estuvo allí con los trabajadores en el molino, se quedó embarazada, y bueno, desconozco el paradeo de los cachorros, sé que puede tener dos meses, y bueno, pues me la trajeron hace dos días a casa, pues eso pues porque le molestaba a la señora, a la perrita. Poco más puedo decir, o puedo decir que el test que se le ha hecho no tiene enfermedades, que tiene las vacunas al día, la semana que viene pues ya tengo programado su castración, y el comportamiento de ella en estos poquitos días que llevo con ella, pues esto es, es una perrita súper juguetona, puedo pensar que puede tener un añito, añito y poco, una perrita muy activa, está en todo su apogeo para, bueno, yo creo que es una perrita que se va a adaptar muy bien a una familia, muy divertida, muy activa, se lleva muy bien con los otros perritos que yo tengo en casa, se lleva muy bien. Hay que decir que además de que el componente del carácter alegre y juguetón de esta perrita se puede ver a varios factores, uno la raza, tiene un cruce con bretón, al menos un cruce, luego es una perra como todos los perros rescatados, es agradecida, tremendamente agradecida y es muy sumisa, ella agradece cualquier cosa porque ha estado en mala circunstancia y ahora pues la está en buena. Y luego hay otro componente que es la edad, seguramente todavía es muy cachorra a pesar de que han dejado que se preñara y le han quitado los cachorritos, pues es muy joven, entonces todavía tiene mucha gana de juego, pero es una perra que en los dos días que está con Olga no se hace sus necesidades en casa, está muy educada, es obediente, no tiene enfermedades, tiene un tamañito muy bueno. Sí, es pequeñita. Es pequeña, es muy manejable y sería una magnífica compañera en un hogar pues con gente principalmente joven, una pareja, una familia con niños, una pareja pues que no sea muy mayor porque es una perra alegre y ya es activa, entonces es divertida, hay que darle juego, pero yo creo que es muy mona, muy mona, muy divertida, muy mona. A mí me da la sensación también de que es apta para familia con niños, creo que el carácter que tiene es muy de poder jugar con niños, de poder estar con ellos, además es una perrita sumisa, ya te digo, no ha tenido ningún problema, yo tengo varios perros y no ha tenido ningún problema a la hora de adaptarse con los demás, enseguida se ha adaptado y es súper sumisa y no ha habido ningún problema con ninguno de ellos. Y bueno, con niños seguramente sería la alegría de los niños y sería un juego más para los pequeños y para el entretenimiento y desde pequeños poder acostumbrar y educar a los niños, que ellos son parte de la familia, hay que educarlos desde pequeñitos y si en el núcleo en familia tenemos un miembro así, es lo mejor que puede tener, porque es como se le coge cariño, jugando con ellos y haciendo con ellos. Es que muchas veces las mamás no quieren, o los papás no quieren, tener un perro porque saben que va a delegar en ellos directamente la responsabilidad del animal, que los niños lo van a utilizar como un juguete y se van a cansar de él. Esto es un elemento más educativo en una familia. Consiste en que los padres enseñen a sus hijos a adquirir la responsabilidad sobre ocuparse de otra persona, perdón, o de otro ser vivo que necesita, que tiene unas necesidades fisiológicas, que tiene que comer, que tiene que salir a la calle, que necesita que le cuiden, que le mimen, que le bañen, que le hagan caso. Más que ser un estorbo, la mentalidad de las familias debería ser que convivir con un animal es otro elemento educativo para los hijos. No permitir que los hijos no se ocupen del animal y recaiga sobre ellos. Yo creo que eso sería interesante también, por supuesto. Hombre, desde los padres, de la mejor manera de hacer que sus hijos sean responsables, desde bien pequeños, como en la escuela, eso es educación y es desde pequeñitos, y hacerle partícipe de la educación del animal. Y yo creo que eso sería elemental y buenísimo para que una sociedad vaya cambiando. Y si cambia, se ha cambiado desde los pequeños. Los mayores tenemos que coger esa actitud, pero hay que cambiarlo desde los pequeños. Y sería fantástico. Por supuesto. Ella necesita una segunda oportunidad. Samantha, además, como hemos dicho, tiene muchísimo que ofrecer, muchísimo cariño que dar, pero también lo tiene que recibir. Así que, por favor, tenemos los teléfonos también de contacto ahora mismo en pantalla. Por favor, marquen ese número para que ella pueda encontrar una segunda oportunidad. Sí, tengo que aclarar, como hago siempre, que Samantha se adopta a través de una protectora y con el protocolo correspondiente, con la entrevista, el cuestionario, a los posibles adoptantes, con sus requisitos, y se entrega vacunada, castrada y con la garantía de que en este momento no tiene enfermedades. Y luego, a lo largo de la vida, los animales como las personas, pero que no piensen que de aquí va a salir el animal. No, tienen que pasar a través de la protectora, que es Corazones Peludos. Salvando Corazones Peludos. Salvando Corazones Peludos. Esa es la protectora, que en este caso se encarga de la adopción de Samantha. También quiero animar que, por favor, que vivan la experiencia, que vivan la experiencia de ser casa de acogida. Dan muchísimo amor, dan, parece mentira, dan muchísimos valores a la vida de una persona. Y como terapia son fantásticos. Como terapia, o sea, con una perrita así es imposible ponerte triste. No te deja, no te deja. ¿Y acompañan mucho cuando ya lo estás? Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto, tiene esa cara también preciosa, que la hemos visto antes en varios primeros planos. Ahí la vemos de nuevo, que nuestro compañero Iván está tratando de conseguir que ella mire a cámara, porque como ven, también ha tenido muchas ganas de juego durante esta entrevista, pero también tiene su parte tranquila, Olga, es decir, que yo creo que está muy equilibrada, que tiene su parte de cachorra, evidentemente, que tiene que sacarla, pero tiene también su parte equilibrada. Claro, vamos a ver, yo he llegado aquí media hora antes, por otro motivo, y ella ha estado aquí, ha estado sentadita, es como un niño, cuando a un niño le da juego, juega. Cuando a un niño tú no le haces caso, y ella comprende que no le vas a hacer caso, pues se aburre y se sienta, y tranquila, y no hay ningún problema. Pero mientras que ella esté viendo que tiene actitud de que tú la estás acariciando, de que ella tiene la oportunidad de darte un beso, de jugar contigo, de hacerte el tonto, llamarte la atención, ella lo está haciendo porque ella quiere jugar. Claro, pero en el momento que tú no le hagas caso, y que tú estés, es que es un niño pequeño. Sí, sí, totalmente, vamos, es un niño pequeño, es cachorrita, cachorrita. Sí, 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 lo que no entiendo es cómo ha podido ser mamá ya tan prontito. El cruce, creemos que puede ser de bretón, con bretón, sí, bretón, con seguro. Sí, exactamente, un cruce con bretón tiene seguro, no sabemos si a lo mejor algo de bodeguero, pero predomina bretón. Sí, bretón. Sí. Pues ella ya crecer no va a crecer más, ya es el tamaño que tiene, como ven es muy pequeñita. Muy pequeña. Es apta, como hemos dicho, para estar en familia con niños, en familia sin niños, en parejas, y bueno, si alguien que está en su casa y quiere también adoptarla, pues tiene esa opción, por favor, que llamen a nuestro número de teléfono, que nos da muchísima alegría cuando llega Mari y nos dice que han adoptado a otro más, que la familia de adoptantes va creciendo gracias a PTV, gracias a su solidaridad, y nosotros queremos que eso continúe siendo así, porque ellos se lo merecen. Así que, por favor, marquen ese número de teléfono y vamos a darle una segunda oportunidad a Samanta, que se lo merece, que lleva poquito con Olga, pero como han visto, es cariñosa al máximo, yo creo ya, Olga, que te quiere, como si fuese su dueña de toda la vida. Es que hay perros que te facilitan el quererlo sí o sí. Sí, o sea, y ella es una de las perritas que es que la tienes que querer, es que da tanto, y son tantas las muestras de amor, de cariño, de gratitud, que es que no te queda más remedio que quererla. Que quererla, pues eso es lo que se merece, que la quieran. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mar, muchísimas gracias, nos vemos el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Y con otro protagonista. Y Samanta es la perrita que esta semana nosotros tenemos en adopción, así que, por favor, marquen ese número de teléfono y eso sí, si se comprometen, por favor, que lo hagan desde el corazón y para darle, pues, o bien esa casa de acogida, que también, como ha dicho Olga, es una opción muy buena, y si no, pues ese hogar para siempre, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad, por colaborar también con nosotros en esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!